Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, este vídeo va a ser informativo y bueno, más que nada noticias referentes al Call of Duty y bueno, vamos a empezar por lo malo, ¿no? Ya que hay noticias buenas y noticias malas, así que vamos a empezar primero por lo malo, así acabamos pronto Lo tengo todo aquí apuntado, o sea que... Bueno, para empezar el Black Ops 3, bueno ya está, ya seguramente muchos lo saben de que va a estar para la Play 3 y bueno, anterior generación, ¿no? O sea, básicamente vamos resumiendo, pero va a estar con una condición de que no va a tener modo campaña, sí, o sea, sé que algunos no lo sabían esto Y sí, han quitado, bueno, dos o tres cosas habrán quitado de la anterior generación de este Black Ops 3, de este Call of Duty, pero... Quitar la campaña, o sea, es que me parece un poco... Un poco LOL, ¿no? O sea... Me preocupa, ¿no? O sea, me preocupa una enormidad porque es... Que nos estén tratando de esta manera, ¿no? O sea... Simplemente para que nos pasemos a las consolas de nueva generación No sé, o sea... Me parece totalmente increíble y sí, o sea, si queréis dejar vuestra opinión en comentarios, la verdad es que... Me gustaría mucho saber Pero, pero, cuidado, que va a recompensar el esto, ¿no? O sea... De que no haya modo campaña Nos lo va a recompensar de alguna manera ¿Cómo va a ser? O sea, no sé si estáis preparados para escuchar esto, pero... Va a tener una copia del Black Ops 1 Sí, sí, así como lo escucháis O sea, seguramente, no sé si vendrá, me imagino que vendrá el primer disco Y del segundo disco vendrá el Black Ops 1 Totalmente increíble, la verdad, ¿eh? Pero bueno... Bueno, por lo menos podrían haber sido más cabrones y no ponen nada, ¿sabes? O sea, haber quitado la campaña y ya está, o sea, que no follen, ¿no? Directamente Bueno, ya os habéis enterado de que... Han metido las nuevas armas después de la actualización en... En Next Gen de las... De Advanced Warfare La MP40, el nuevo subfusil Y la nueva pistola, la M1911 Así que, bueno... Las armas clásicas, seguramente eso ya lo sabíais Y... bueno... También tengo que decir que el Twitter El Twitter de los de Call of Duty El Twitter original, el verificado La han estado liando Porque últimamente han puesto... Bueno... Han hecho una simulación Como que eran un... Un Twitter de noticias Sí, sí, o sea... Esto no va en coña O sea, ahí han publicado fotos Ahí lo podéis ver, tranquilamente Y nada, o sea... Han estado ahí... Han cambiado su foto de perfil Han cambiado su banner en Twitter Hasta han cambiado su... Todo su logo O sea, han cambiado todo, básicamente Y han estado publicando fotos De que ha habido un ataque terrorista En algunas partes de la ciudad Y que... Y que está en cuarentena ahí Parte del mundo O sea, no sé O sea, es una cosa espectacular en la vida O sea, yo no sé qué pensar Bueno, sí Es una estrategia de marketing Bastante... Bastante espectacular y original, ¿no? En parte Porque hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno Y también... Bueno Y sí Era esto nada más, ¿no? De que... La nueva campaña de Black Ops 3 Que han estado simulando Y... Como si fuera un canal de noticias Y bueno Ahí si lo buscáis Ahí va a estar O sea Va a estar todas las fotos ahí No pasa nada, tranquilamente Y bueno Sí, todavía me he quedado un poco flipando Con lo... Con lo del Black Ops 3 Que han quitado la campaña En anterior generación, la verdad Ha creado mucha polémica Eso sí O sea, hay mucha gente quejándose No se sabe si al final Esto se va a hacer... Va a ser verdad o qué Pero bueno Esperemos que no, ¿no? Porque es algo malo Así que... Bueno Era simplemente para decir eso, chicos Ah, también Tenía que informaros Que ya lo dije en... En Twitter, Facebook y todo esto Pero... Para la gente que no me sigue Pero que es muy malo, ¿no? O sea, me parece... Me parece fatal que no me siga De que voy a ir a la... Madrid Games Week Para ser exactos Voy a ir el día domingo Sí, sí O sea, intenté sacar Entradas del sábado Pero... No se podía No, no se podía El sábado no... No podía ser No podía ser el sábado Me cago en la... Así que bueno Voy a estar el domingo Así para... Los que también vayan así Por casualidad Me quieran ver y eso Y bueno Sí, simplemente eso Para contar las noticias Del Call of Duty Que es una noticia Bastante espectacular O sea, me hubiera sentido Muy mal, la verdad Si no... Si no hubiera contado esto, ¿no? Pero bueno Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y es eso De que voy a ir a la... Madrid Games Week El domingo Así que bueno Si lo buscáis Ahí va a estar el horario De apertura Todo va a estar, ¿eh? Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Seguramente el próximo vídeo Va a ser cuando suba de... De cuando esté allí En el evento O sea, voy a estar grabando Y todo eso Así que... Seguramente ese será El próximo vídeo Así que bueno Nos vemos Adiós U.A.V. U.A.V. Inbound Wasted U.A.V. Ready for deployment Losing alpha Scratch that ruin E.K.I.A. Confirm Lightning strike awaiting coordinates Seraph down Hellstorm awaiting orders này 1 Priority request received. Rerouting. Losing B. Losing A. Drop them. Weak havoc. Ruin down. Securing Charlie. Nice work, Black Ops. Get ready for the next round. Half-time. Capture the objectives. Securing C. C secure. Enemy took Alpha. Securing Bravo. Securing Bravo. UAV ready for tasking. Securing B. U.A.V. Locked down. Friendly UAV inbound. Not bad. She's done. Get me a UAV overwatch. Establish perimeter at 10,000 feet APM. They're done. Hellstorm on standby. Friendly lightning strike inbound. TACOM. Need lightning strike. Securing Alpha. Securing A. Friendly Talon in your AO. TACOM. Enemy has C. My control. A locked down. They're bound. Enemy down. Gunslinger K.I.A. TACOM. Securing C. UAV eyes on. Establish perimeter. Friendly Hellstorm inbound. Securing C. Losing Alpha. UAV and T.O. All locations secure. Hold your positions. Friendly UAV inbound. Losing A. TACOM. TACOM. Enemy has Alpha. UAV power levels 5%. RTB. Friendly UAV inbound. Obliterate all hostiles. Friendly UAV inbound. Enemy patrol. UAV awaiting orders. Losing Charlie. Enforcer defeated. Exactly as briefed. Good work. Hardly a challenge. mission. Principalers. We each. We each. We each.